Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook, Chamacos Local de Eventos. Visítanos y conoce nuestras instalaciones. Mira, en Sonora Nacional pasos muy importantes para este tema. La gobernadora tuvo bien enviar la iniciativa para buscar el 50% de las candidaturas ahora las presidencias municipales, no nada más para las diputaciones locales y federales. Entonces, pues es un paso muy importante que celebramos las mujeres para lograr tener la oportunidad de ser candidatas y que ya poner en el campo, digamos, de los ciudadanos la elección de poder decidir si quieren a las mujeres como sus gobernantes. en los espacios ejecutivos para tomar decisiones. Entonces, ahora la, digamos, la decisión la tiene la ciudadanía. Pues felicito al INE, la verdad, tocar estos temas son muy importantes. Que nosotros las mujeres estemos enteradas de cuáles son las situaciones especialmente de violencia, ¿no?, hacia las mujeres. En este caso, pues no es violencia intrafamiliar, sino violencia política. Que también estemos enteradas de este problema que no beneficia ni no ayuda ni a quien la ejerce ni a quien, mucho menos, a quien la recibe, ¿no? Entonces, tenemos que todavía un camino que recorrer en este tema para legislar sobre este tipo de violencia. Son Juana Inés de la Cruz, García Morales y Toledo. Colonia Juárez, teléfonos 642-115-2284 y 642-115-2277. ¡Chamacos! Nosotros ponemos el lugar. ¡Tú la fiesta!